La recuperación en materia laboral en América Latina sigue generando preocupación. La tasa de desempleo entre mujeres es alta y no muestra mayores mejoras, destaca la Organización Internacional del Trabajo. La cantidad de puestos de trabajo que se perdieron en el 2020 faltaban recuperar a fines del 2021, o sea casi dos años de iniciada la pandemia, algo así como cuatro millones y medio de puestos de trabajo. De esos puestos totales, alrededor de cuatro millones doscientos mil son puestos de trabajo femenino. Por lo que señala que la mejora registrada en 2021 en el Frente Laboral se trató casi exclusivamente de ocupación de los hombres, mientras que las mujeres mantienen una tasa de desempleo inalterada entre 2020 y 2021. Según un reporte del Banco Mundial, el empleo asalariado antes de la pandemia, acceso a Internet y educación, mostraron que aumentan la probabilidad de que alguien permanezca empleado, pero factores varían según el sexo de quien presta el servicio. Antes de la crisis del COVID-19, las mujeres trabajaban principalmente en sectores que requieren interacciones cara a cara, que están asociadas con tipos de trabajo que es menos probable que se realicen de forma remota. A lo que suman que las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de perder el trabajo, debido a mayores necesidades de cuidado de niños en el hogar, dado que las normas sociales alientan a las mujeres a convertirse en las principales cuidadoras de la familia. Antes de la pandemia, la región venía experimentando mejoras en términos del cierre de distintas brechas de género, en términos de mayor oportunidades de empleo, en términos de reducción de las brechas salariales entre hombres y mujeres. La pandemia obviamente detuvo esas mejoras y generó atrasos importantes. Ante la evidente inflación y la difícil situación económica que impera en la actualidad, se prevé que revertir esta tendencia llevará tiempo. Laura Sepúlveda, Voz de América.